y a ver aren ahora viene con nuestro compañero su mazo de imperial mira la versión más agresiva si con el hechizo dual una riet me da algo me da algo una riet es jugársela es jugársela es que es tu carta de supervivencia por antonomasia este chico y tres cartas de ram o sea la carta que metes en los lugares que no sabes que en hecho es como que después de la empezó como se jugaba una después se dejó de jugar y después de jugar dos así que nunca queda muy claro si se lleva o no yo llevé una porque tenía cosas más importantes que meter pero casi que hubiera llevado dos mejor hombre es que si llevas solo una te puedes robar a Emilia y destruir el turno y es una Emilia más por así decirlo con suerte si no es un ardullazca y si no pues mala suerte te robó las cartas importantes porque al final tus turnos buenos son con ardullazca y con con Emilia y si no el tigre para matarte para eso no se llevó a pecorín que una vez uno me dijo por qué no llevan pecorín eh pecorín no es comandante el problema de pecorín es que es comandante y ella no tiene asalto ni permite que tenga otro asalto una carta de respuesta que si yuna 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 si la costa 4 oh pero por qué que a mí me ganaron en la copa esta totalmente random por culpa de esa carta pero por qué la llevas aquí es muy cara que hace muy bien la función la hace sí si está sin mano la hace porque le das de comer todo a Val y después la juegas a ella pero a mí no yo la jugué al principio y no me convence la verdad esa carta la carta de Ram roba a Emilia es que está todo en el lore por cierto han sacado una carta neutral ahora en esta espacio que vas ahí que rampea ya parece eso rampeo neutral entre comillas entre comillas rampeo neutral en realidad la carta es malísima pero la gente es como uah rampeo neutral pero es como a ver que las cartas neutrales las cartas neutrales tienen mecánicas muy chulas pero el ser neutral les incrementa muchísimo el coste del ser de importación por así decirlo avísale a Mundo por favor que se saltó de esa parte si pero Mundo es Dio ya está la guardo eso era verdad antes el nipper tío ya últimamente esa duda se está cambiando mucho aún lo respetan bastante a menudo aún lo respetan bastante a menudo a veces a veces respetan otras cosas otra vez uuuu lo que le faltaba al tipo de este raro que se va a Ragnas si se va a Ragnas si si un duplique me voy a matar me voy a matar me voy a matar me voy a matar donde tengo una cuerda donde tengo una acá tengo un cordón madre mía que lleva la loli que lleva la loli y solo uno de los que resucita solo una copia del que resucita en serio si 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 te cae bien este chico me cae mal hasta mi me cae mal hasta mi pero para decirme que que no lleva lleva solo una una y dos duplicators para matarse ay que va a combo de turno infinito ya está que lleva que lleva solo un duplicator y mete dos real mía la carta mas mala de portal de dos que si cual le van a sacar de skin porque ahora deciden que le van a sacar que asco de carta por favor te jorobas skin a quien ellos quieran basicamente da igual las votaciones va a decir skin a quien ellos quieran no a ver va a ser que querais esta skin no pasa nada KMR tu cual querias que saliera yo quería que saliera esta vale vale pues para ti tambien ya está la otra vez era una consulta tu imaginate a KMR con esa cara de semi dos que tiene haciendo pucheros No puedes resistirte Básicamente porque Mi imaginación Mi imaginación no llega tanto Para imaginárselo haciendo pucheros Básicamente Que algún día puede que sea mi jefe Pero me estoy riendo Ojalá fuera mi jefe algún día Y A ver Kyo con que nos viene Vale, un mazo de Kwon con Rune Y con viento Llevo un golpe de viento Bueno, dos copias Kyo sabe, viste Él lleva Cero Kyo, pero Cuanto ya le tienes Mejor que Kyo, que no es Kary A mí me estoy gustando más Kyo Te da una ventaja Te da una ventaja Que es Te mejora Solidarity Son cuatro targets, dos son los que querés El otro te roba y el otro Peor es el Demon Caller Hablando de estadísticas Mejor No, no, a ver Si lo haces por el hechizo dual Sin duda Estos mil es el mejor Pero sin duda Porque la carta que vas a jugar En turnos iniciales Como combatiente Va a ser El brujo Que te lo robas Y pues mira tú Que pena Ya está Le bajo el coste Y me roba más cartas O el Shikigami Que no es una carta Por así decirlo No es un combatiente Que te roba Rune El hechizo dual Pues mira Has triunfado Que te roba Al Oni Pues es la peor De las que te puedes robar Pero sigue siendo buena O sea Está De cara a esto No deja de ser mala carta No deja de ser buena carta Oh, que lleva Lara Sigue siendo un remoto Y lleva tres copias de Lara Nunca probé este deck Y no tengo nada Hacerlo al 9 A ver Si tienen que dar Varios factores Aunque está por aquí Cafo Cafo lo tenemos aquí Que es un experto En el chat Que él Puede darnos una tesis De este mazo Este mazo es bueno Por cierto No, es bueno Es bueno Y puedes dedicar Tus turnos A otras cosas Que al final Vas a hacer Lo que tú necesitas hacer Que es El OTK Con un comitio O todo Si consigas el OTK Al 9 Está muy bien Sí, sí Está muy bien Y gracias a Al Al Drauzi S Al de coste 5 Está muy bien También Baratito Leque Sí, sí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 22 Legendarias Terminas antes contando Las cartas Que no son Legendarias Casi Me entiendo Si creo que las tengo todas Tú lo que es De hecho, sí Sí Tengo todas Tengo la Shinobu todavía, ¿verdad? Si no, son 6, 9, 11, 14, 22 Qué tiempos aquellos En los que yo jugaba Shinobu Y después hacía El hechizo adual Y me entraba Shinobu y su padre Porque es lo que había jugado De esos costes Qué tiempos Han pasado ¿Cuánto? ¿Tres meses? Bueno Cuando devuelvan Cuando devuelvan Yo me la sé De memoria Cuando devuelvan Hay rietas Sabremos las copias Que tiene 2, 2 No me da Si tiene lancera Debería estar atrás Sí, está atrás De la red Bueno, salvo que sea El hechizo Está así En la lancera Sí, es un lancera Lo raro es el doble Vale, lleva 3 en rieta Bien Pero, nada más El único raro El doble samurái Me gusta los 3 Es que el samurái no pesa Es una evolución Que puede sacar En turnos finales En turnos intermedios De la partida Es un combatiente Que lo puedes evolucionar Tú de forma anual Y tiene asalto O sea Está muy bien El combatiente Como para Prestige de él Afire Afire no lleva a War Es el único Lo demás llevan todos Creo que hay uno Que sí Mira, es nuevo Y se ha clasificado Para la semifinal Pero fíjate Lleva 2 del vestido rojo Y 2 lanceras Normalmente se suele llevar 2 y 1 Por cierto Kyo ya está en la contenda Como dato Porque ya Ganó el de El de marzo O el de Junio Creo que es de Junio Sí Kyo tenía lo de MVP de un mes De acuerdo Del anterior En el anterior Creo que también Ahora veremos El flare que tiene Y sabremos Si es Junio O el marzo Pero creo que fue Junio A ver si es como Noir por ejemplo Que puede variar Entre flares Creo que Kyoza Ha ganado Más de uno Segura Curry y Kare Creo que ganó Dos veces Y Le ha quitado El mazo De La ha quitado Vampírico Suferisha Me encanta ese nombre Tío Por como es la evolución De Emil Tío Voy a jugar ese mazo Y con ese nombre Toda mi vida Me encanta el nombre Me encanta el nombre ¿En la contender Va a ser presidencial? Te está preguntando Alessandro ¿Estoy abriendo mi juego? Ojalá Para creármelo Y ponerme Por desgracia Alessandro No va a ser presidencial Por la cosa esta De que no se puede Viajar entre países Va a ser presencial En mi casa Eso de que no se puede Viajar entre países Y hago encima Es que lo han ido a hacer En el país Más fácil para viajar A él Que es Estados Unidos O sea Tienes que tener La green card Y aparte Tener suerte Que con todo esto De la enfermedad No te dejarán pasar Y que Y que no des positivo Otra gran Imagínate Bueno Vamos allá Con la primera De las partidas Marzo Te dije Que tenía el play Vale Va segundo Va Aren Y Kyo Desde el lado De la oscuridad La mano que tiene Aren Es bastante mala La verdad Quítatela La de la oscuridad Juega Rune Mejor Bien Viva la oscuridad Uuuu La mano de Aren Acaba de mejorar bastante En realidad Si es bastante bad Porque Kabe Mitsu Contra Rune En él Es una mierda Vale Puede usar el lechizo de Ram El lechizo ese Por lo menos Un poquito de presión Y que puede hacer cosas El lechizo De abajo De doble De doble De doble De doble salto Al menos También una cosa muy buena De ese lechizo Es que Si tienes a la lancera Te permite asegurar De que Con la lancera Con un coste bajo Puedas tener El doble comandante Vale Shikigami Doble Podría pensar En jugar El este Exactamente Es que ahora Kabe Mitsu Va a jugar Kabe Mitsu No Va a jugar el ladrón Para que Si lo tradea Le baja la vida Para que lo mate Con el Kabe Mitsu Y si lo mata Le da las botas Solidarity Mágica Seguro Yo haría eso Le mató Con un combate Se queda bastante bien Le ha tocado El uno Que no era Que quería Él Bueno El buen Nash Mira el Nash Toma Pues Oh Tigre Está tocando Todo lo que no quiere Que le toque A estas alturas De hecho Después De este video Nos pusimos a hablar Con los de Reb Y dijimos Yo dije Gracias a Dios No estoy en el Tigre Por primera vez Lo dije en serio Porque imagínate Edward es el más Representado De 16 15 Lo llevan Imagínate con el Tigre Y el ladrón Recuerda que el ladrón No tenía esa defensa Es el Es el que más le dolió Sí Pero es el que Estaba mejor En ese momento Porque el ladrón Pasa lo mismo que con ¿Cómo se llama este chico? El vals Vals pasa lo mismo Era No entendías por qué Era un 2-2 También Este Pasó lo mismo No entendías por qué Era un 2-2 Y después un 4-4 ¿Sabes? Eso era más un ajuste No es un nerf Es un ajuste Debería haber sido así ¿Aruyazka? ¿Aruyazka estas alturas? Es dificilísimo de matar Spoiler puede Y si no Pero también puede Puede matarlo Pero a lo mejor no puede Con el Kagemitsu ¿Sabes? Sí, sí, sí No puede matar La búsqueda Es algo bueno Hombre No deja ser un 6-6 gigante Aquí tiene que tirar en el ojo Le pueden entrar cosas muy buenas Además se suele hacer eso también Ah, qué mierda Se suele hacer porque necesitas la máquina para matar Kwon Sí o sí Así te cueste 6 La necesitas ¿Sabes? No, obviamente Tú quieres Quieres que el daño vaya donde tiene que ir Vale Está robando casi todo el mazo Y ahí está Rudy Cuesta de un Kwon Sai ¿No? La máquina Casi todo Ahora está la duda ¿Haces Rooney Para poder bajar Kwon o no? Yo jugaría a Loni No, si ya Pero si haces Rooney Puedes jugar Kwon En el turno que viene Si no lo haces no Sí, sí, obviamente Eso es el problema Claro Si no lo haces no haces nada Así que tenés que hacer esto Ah, tenés que hacer Es una mierda Pero Lo que hay Vale, trade y de paz ¿Paso o haces el golpe? No, tradeado Yo hubiera tradeado El golpe para asegurarme Asegurarme que eso va ahí Y que esté blandito Para el caos luego lo mate Es que esto ha dicho más gordo Yo creo que sí Yo creo que era mejor pegarse Ya que tiene investida Y que es una carga mágica más O sea Le estás aprovechando ya Ah Querrá la carga que se active Si no se lo mata Que se active en su turno Para la carta que le venga A ver si le puede sacar partido Pero aún así me parece El barato Ah, uff Llamas ni mano toca a Longgeld Igualito que a ti Igualito que a ti Está saliendo muy muy bien Se le va a hacer entre 20 turnos Porque no le va a jugar el turno bien Y se trae claro El 3-1 y el 1-1 Bueno, quizás prefierre el 1-2 No, hay dos face No le pega a la cara A la cara Bueno, tiene ahí varios vientos A ver, ¿cómo quieres Espear el cubón? Esto es Espear tu cubón como quieras ¿Cómo quieres? A ver Creo que quiero hacer viento El brujo Evolución al brujo Y después cubón O puede evolucionar A un brujo que ya tengas en la mesa No, no Sí, está bien Mira Porque ahora El Wimblast le pega 3 Vale El caos lo trae La runita bien Y juega el cubón ¿Verdad? ¿El caos lo traea realmente? Sí Sí Para que Ahora con Juan El siguiente día me chico Lo trae a hacer Sí, sí Y a mí más pequeño Ya entra Con 2 Limpia todo Limpia todo Y le pega el 4 a la boca Pues se le queda súper bien Juega el caos Y Y pega la cara Y le ha matado el más gordo De los que tenía Madre mía la mesa Luego a otro Juan La mesa Creo que Es suficiente como para ganar esto Yo creo que también No puede pasar por encima de eso El otro limpia da Pero ya no Puede con este cubón Pero claro La puede hacer la máquina Matarlo con grande O traer al otro Pero claro ¿Qué hace con el siguiente? No, y fíjate que el ladrón Ni siquiera está cargado El ladrón ni siquiera está cargado El ladrón ni siquiera está cargado El siguiente se lo comente, Lito Creo que No sé si llega Que tan cargado está Que si está de 6 sirve Pero claro Que tienes que matar ahora ¿Sabes? No sirve mañana Y piensa que lo que venga de ahí Va a costar demasiado El robot que venga Y necesitaría tirar un robot ahora Tiene que tirar el robot Yo creo que no jugará a Terminador Yo creo que no tira a Terminador Demasiado Es que el Terminador que le va a venir Es que el Terminador que le va a venir ahora Es muy caro Cuesta 4 o 3 Demasiado Que está a 13 de vida Y va a dejar un KUN vivo Uh, me va a dejar un 5-5 vivo A ver, está letal 5, 6 Son 6 Más 4, 10 Más 1, 12 Llega a 20 Sí, es letal Guay, el Shikigami Mira, con 20 cartas en el mazo Le ha venido el Shikigami Sí, sí, tiene letal Se trae a estos dos Y juega al otro Sí, ese es el daño que le falta Y ya está Bueno, primera partida Y además justito le ha llegado el letal Sí, sí, había que calcularlo todo Ha sido una partida muy, muy ajustada Aunque no lo parezca Ha sido muy ajustada Que ha tenido muy mala suerte Arem Totalmente cierto Para mí no estaba ajustada No, no, no Para mí es un paseo de ruido No, pero digo Por parte de... No es que ganó No es que ganó ahora Si no ganaba ahora Ganaba el siguiente, ¿sabes? Estaba muy sobrado Sí, el problema que tenía Más que nada era Que el Aruyasca Jugarlo tan pronto Aunque sea un bicharraco Sigue siendo Un bicho muy caro O sea, el El exterminador O cuesta Tres o menos O es muy caro De todas formas Yo creo que si hubiese jugado El exterminador Era mejor, ¿eh? Hombre, hubiera matado Más cosas Eso está clarísimo Hubiera matado Tres cosas Podría haber matado Al guardián Al Kwon Y al evolucionarlo Matar al 1-1 O sea, a mí me parece Mejor jugada Lo mismo pero igual ¿Cabine es un turno 1? Esto lo he aprendido De la última partida Vale, y esto Es el mazo que conocemos O sea Matar cosas Que no sean tot Y tiene ya dos tot En la mano Está muy bien Triple tot A ver, que tiene que Tiene que morirsele cosas Ahora mismo Que tengan Última voluntad Para Para activar esas tot Que todavía no ha matado Nada, ¿sí? Es que no quiere bajar nada Por el Kabe Miso Obviamente Ahora mismo Hasta dentro de dos turnos ¿Por qué hacen el Kabe Miso Al 1? Realmente es tan bueno No bajar nada Durante dos turnos En este mazo Que es tan a late Pues hasta podría Que ser un sí Pero bueno Jugar a tot No está mal Porque ahora la puede matar Así que Es una sombra Yo digo Una odia voluntad Y el de los tesoros Y una Gremway Bueno Lo bueno va a ser En el 7 turnos Es el problema Jue a Feiran Y claro Ya tienes dos problemas De hecho Tres problemas Porque tienes Kabe Miso Y Feiran Que son molestos Yo es que Siempre he tenido Esa duda De dejarlo vivo Que bueno El top deck No haciendo yo nada Oh ¿Has visto el top deck Que le ha salido? El top deck Ha sido espectacular Y ahora Mata ahí El que hay Miso Y le ha quedado Un 7-5 Muy rico A ver Que ahora le va a responder Con Emilia Pero bueno Miso Se robará Y el también ¿No? Un ladrón Gracias No se robará El tío Nada Pero aquí se jugará Un samurai Aunque sea Sí El samurai No molesta Tenerlo en la mesa No en este enfrentamiento Si Si el turno Se de todo Fuera un mazo Que tiene A la de los gatos Entonces Podrís decir Es que es un target Gratis Constantemente Pero De otra forma Está tan heavy Negromante Ya Ahora Yo creo que estaría bien Que jugara la Ginseksu Tiene Lara en la mano Puede Llegar a sacarle Muchos valores A Ginseksu Si entra algún funeral Ya Eso es lo malo Pero es que Fíjate Tiene 9 cartas en mano La maquillita Es que Tiene 9 cartas en mano Ahora Lo que puede jugar Es eso A la La que llena de la mesa Toda de robots Y jugar una top Porque realmente Solo necesitas guardarte una top Y las top Necesitas robar También Vale Vale Ahí está Deja de ser vivo Y tot Es una mesa que Quieres que no es muy molesta Viene bien Esos tokens Ayudan a tradear Hacen cositas De token Hacen cositas De token Aquí otra Emilia Supongo En caso de duda Tira Emilia Emilia mejor que Rubiasca En caso de duda Tira Emilia ¿Cómo? Nada Aquí La técnica La técnica Subar Sí A ver Yo Personalmente Haría Emilia Pero en Samurai Tampoco es una malo ocio Samurai Es una munición gratis Además que puedas Poder hacer Doble Samurai Sí Le deja 7 No Si le partí la boca Bueno A ver Sí Claro No se los puede matar Solo con Bane Solo con Bane O Slash Que no tiene ninguno en la 2 By the way A ver Puedes tampar a esa tot A ver que se roba Sí Esos Samurais Son inmortales Ahora mismo Sí Oh Mira lo que se roba No pues mire Esos ya no Ya no son Tienen inmortales No Al menos Uno se muere Tiene que jugar al Kaime Eso sí o sí Y además puede hacer Kagimesu Estampa un robot Juego Gremory Y con Gremory Es cuando pego a la cara Kagimesu está hablando De Shutendoshi Eso Sí Eso Vamos a ver La jugada Ope de Se nos fue la luz Sí Pero se ha muerto Un bicho antes Puede serle otro bicho ¿No? Cuidado Y se murieron los dos Que juegan Por lo que ves Se va a quedar Muy poca vida Pero es lo que yo digo Ese es un problema Porque Realmente se puede curar Con uno solo ¿No? No he hecho con ninguno ¿Por qué? Porque no hacen daño No hacen daño Ya Es verdad No sufre daños Simplemente los tiene de guardia Sí Que de los razones Si a los samuráis Eso Buah Y esta Emilia Con un girl Ya en la mano asegurado Ya ni que decir Si encima tiene el baile Para el turno siguiente Con esto ya limpia Toda la mesa ¿Eh? Supongo que la palabra De Jaiketa No le importa No El obra no le molesta El Shadu tiene el devolador Sí, brah El Shadu tiene el devolador Me parece que Me parece que Lo que no tiene es vida ¿Cómo atota todo esto? Con el devolador Debería ya tener a Toth cargada A ver si le cura Si le cura Y no le da sombra Sí Depende de lo que quiera Tiene que curarle dos veces Mínimo, ¿no? Vale, ahí va una Una Sombra Esa no ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Que tienes que estrellarlo Si no te va a morir Pero que te puedes jugar A una aruyasca Porque sí A ver Tiene Una Dos Tiene aruyasca El ladrón Caimesu Como cinco cartas Que matan eso Por lo menos No sé Suicida hasta que te ponga ocho No sé No sé Lo ha hecho Con Con Misión del túnel En dos turnos adelante Para el mel Porque Aún más Estaba en turno Siete Que sí que es RNG 50% de posibilidades De que te des sombras O que te curen Pero con que uno de esos perritos Te hubiera curado Sería bastante complicado Que te lleguen a matar Ya me loco Pero creo que así es como funciona Ese mazo Pensó que la Gremory de Wall Le salvaría contra un mazo Que evoluciona gratis Si claro Con tres de culo Maravilloso Vale La mano Hay que cambiarla toda Laura y Gensetsu Solo necesita una carta Para matarla Y en turno 5 Hacerlo Tiene un duplicator Pero ni lo robas Es buenillo Ostras Pues tiene una mano Bastante decente Igual el matchup Espantoso Espantoso el matchup Igual Sí Porque el otro es OTK Una pues El otro Puede ser el combo De Gensetsu Lara Si tiene un poquito Suerte Tiene que conseguir Una carta Que le permita Matarla en turno 5 Es turno 5 Esa jugada También No Y modestia Y modestia Bueno pues ya está Pues sí Porque ahora Turno 3 hace eso Turno 4 Modestia Que encima Va segundo Más laras Tío Hombre Creo que Tantas laras Yo un poquito Ya se sigue Esto es Sinto En Paradigma No Hace paradigma 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 No Ha jugado En el analítico ¿Por qué se ha puesto El analítico? Pero también puede Puede plantearlo así De Y el 1 El 1 En la sociedad Puede tener el 3-2 Puede tener el 2-1 Necesita dañar la cara Más que los paradigmas Pero igual Yo creo que igual Iría por paradigma Es que teniendo ya La modestia en la mano Yo iría por paradigma O sea Le voy a hacer el próximo turno A él Va a ser el coste de 3 Creo O puede ser Modestia Depende de lo que le ponga Depende de lo que le ponga Depende de lo que le ponga Porque Le hace Modestia Seguro Ha jugado una Laura ¿Seguro? Plana Ha jugado una Laura plana Están diciendo que La Laura plana Pero no creo que quiera hacer eso O sea Ya tiene todo lo que quiera en mano Ahora puede hacer modestia Directamente Y pegar a la cara Si quisiera O la que le acaba de entrar Más algo W4 está bien igual Porque W4 W2 Le deja bajar este golem Que a veces es difícil de bajar Y el próximo turno Hace 4-1 Y ya está Para pegar 0 ¿Sabes? Sí No, él está patiando la boca Tiene que jugar aquí Los perros sí o sí Y esto le destruye Trae al 1-1 después El artefacto Sí, claro, claro Tan malo no es A ver, Kiot Matárselo, ¿no? Es gratis Por más que se tiene el paradigma Yo lo mataba Hombre, es que ¿Para qué vas a dejarlo vivo? Oh, otro Bueno, ok Bueno, es modestia Y analítico, supongo Bueno, puedo jugar el otro Con la entrada Con este uno Y como le han muerto Dos artefactos Tradea el más pequeño Y el otro se muere Con el tick de modestia Si es que no quiere Tradear directamente Y que le vayan todos los ticks De modestia a la cara Que sería la misma cantidad ¿Qué beso de Tera? ¿Necesa otro? Sí, a ver Si tradea el mejor Que si no pierde dos de daño Es verdad Sí, si no pierde dos de daño Es una tontería No hace los value trade No hace los trade normales Yo hubiera hecho el value O sea Para que te matas un bicho Porque sí Vamos, lo único que sabe Hacer Shadow Lara Kinsetsu Con vaso Este mazo es un poquito de quise En ese sentido ¿Vasas es así? Tira a Lara Y ta Mi combo ha terminado Realmente se lo va a guardar No creo que lo tiene ese turno No, ese turno ¿Para qué? Tienes un perro menos Y ya está ¿Para qué vas a perder un perro? La play para Harem Es el bicho de tres rush Y un paradigma storm A la cara de vos Estoy casi seguro Casi seguro Sí El artefacto con asalto Que es hacer rutilo Rutilo no lo veo mal Pero me parece más lo otro Porque está que a dos Y te baja un storm Igual Para mí es esa Sí, y luego lo puede revivir Además Y que si te lo mata Pues son dos daños extra a la cara Y tú ya estás pegando de dos a la cara Y ya estás en turno seis El siguiente turno es tu turno siete No es cuando lo vas a revivir A mí me gusta esa jugada Y con la variedad que tienes ahora mismo Sabes que sí o sí va a entrar ese O sea Sí Haces el trade Haces trade del 3-1 Entra al pool de combatientes Que has jugado De clase de artefacto Y con el otro a la cara Además está 20 de vida No tiene preocupación ninguna Puede jugar a su juego Tranquilamente Yo no jugaría a eso Guardar ese paradigma Guardar ese paradigma No está mal O sea Ser Ingenier Pero para eso Tendría que evolucionarlo Incluso Pero para eso Tendría que evolucionarlo Para eso Porque los paradigmas bajan Eventualmente bajan Los paradigmas Por eso es que Quizás no Ah Clonar al 3-1 Clonar al 3-1 Para estos No me agrada A ver Así Así bajan La otra jugada Que decías A mí me gustaba También Era Un paradigma Ya No jugarlos Sí me disgusta Yo tampoco Entiendo Ah es que Se cura 2- Se cura 2- Sí Pero para eso No puede ser 1-1 También ¿Sabes? Claro No vamos a preocupar De cuánto se cure Sí Y encima Tienen la jugada Perfecta De la quince Acima se va a jugar Otra Lara Es que esa es la jugada Es la jugada Perfecta De Lara El combo infinito Tío Y con esto Lo que pasa es que Tiene la tot Mega activada No veas Sí Y además Ya se está acercando Muy rápidamente Al turno de Lethal Es que Tiene mil Tío Piensa Que tiene mil Tío Y se hubiera metido Al pool La variedad Que dijimos antes Pues ahora mismo Le voy el al trado Porque no tiene Tantos bichos muertos Pues lo mismo Gana con Lethal Ya gana Ya gana Ya gana aquí No veo como Dupli saca 4 Doble Rush Pero Ay Sé que ni siquiera Puede bajar un paradigma No puede ensuciarse 2 No Puede funcionar Al analítico Aunque sea Si evoluciona Evoluciona a ese Porque se le muere el War Si lo trae Bueno Te hace lo que quieras Se le muere el War Si lo trae Bueno Tuve suerte con el TIC Con la próxima Otra Ginsetsu En serio Vale Tota aún no está cargada Pero la tiene que cargar Lo toquísimo O sea Se va a cargar Con los que suicida ahora Si si Ahora con la siguiente Ginsetsu Con la de atajo ¿No? Con la de atajo Yo creo que ya Bueno A ver Primero que mata El de los tesoros Que no le sirve para nada ahora Otra TOT Y Abajo a la de 0 Si Es que ¿Para qué quieres Regastar la otra? Lo que necesite Lo que necesite Activa la TOT Pero debería dejarle ¿No? Con los que están acá Ya está activada Activa Y ahora va a ser algo interesante Que es Trader estos dos ¿Es que está activo? Oh no OtK Creo que bajó a la otra Ginsetsu Creo que bajó a la otra Ginsetsu Pero da igual No hay que sufrir Vamos a ir Kyo Jeje Ah Lo juega por dos Sí Para matarlo No está mal pensado Yo pensé que lo iba a hacer por cinco Parece Y Esa Shinobu no está cargada La verdad Da igual A ver Sale una Gremory Sí Solo necesita que Estras bichos Sí Ya tiene dos Sí Uno sería El propio Tiene otra TOT Tiene el Costa 2 El que le recupera Los papés El Escrédito Y ya está De hecho Aunque Kyo no hiciera nada Aunque Kyo no hiciera nada Para pasar el turno Da igual No de hecho Ni siquiera puede Porque Le va a matar uno Con modesty Sí O sea Jeje Solo tiene que rezar Que no tenga mil tío XD Sí XD Nunca mejor dicho Es que ha tenido Se ha robado Las tras laras Las tras ginses Eso se lo ha robado También Sí Solo dos Y También se robó El combatiente este Que por atajo Te permite matar a la ginses Nada más tocar la mesa Y aún encima Aún encima El perro ese Sí Por si necesitará Ganar con algo más Sabes que con eso También puede hacer el combo Con lo que tú quieras Estás pensando Si no es que estás muerto Creo Esto es generante paradigma Y jugar doble paradigma Pero Sabes Está muerto igual Si no la matas Están muertos Espera No es suficiente ¿No? ¿Cuánto le pega A cinco ¿No? ¡Oh! Ah, es insuficiente Ah, es insuficiente Sí Porque Le queda dos de vida No sé Cada cuatro Mira Si hubiera jugado En aquel entonces Al bicho este Con asalto Lo hubiera matado Lo hubiera matado Tengo que poner dos guard Para aquí Si está muerto O sea Lo mata a través de los guard Sí A ver No es muy difícil Esto es esqueleto Ya está Si Con el esqueleto Ya es letal Sí Tienes ahí Recuperación de sombras Digo De maná El esqueleto mata uno Y ya Bueno No, no No matas nada Tiras el quince suyo Ya está Digo Milteo Con milteo Jugarlo Ya está Tienes cuatro Tienes tres bichos Que se benefician de top No, cuatro Cuatro bichos Si le matas cinco Al suyo No ganas Porque le puedo matar Los cinco Tienes que Tienes que matar Los cinco Tienes que Sí Es hecho lo te caga Tío No es necesario Hablar esto Tío Así que así Como gana el deck Es más fácil O sea Si estamos hablando De que el jugador Puede ganar Al diez Tiene ganar al diez Sin robarse Los dos cosas Robándose el tigre Esto es literalmente Si crear el deck Y esperar al nueve Activando top Teste bastante fácil Sí, entre Gensetsu y Lara es como lo puedes activar. A ver, lo puedes hacer de una forma. Lo puedes hacer con la Shashu por cero o con Gremory. Gremory Elite. Gremory la vas a conseguir quieras. Por eso yo no sabía si se iba a... Pero claro, he visto que tenía Gremory en la mano. Y que Gremory con este mazo lo vas a conseguir. Porque una de las piezas claves de tu mazo es Toth. Toth te permite robar. Tienes cantos para poder robar. Es que ha jugado 2-15 por cero. Sí. Y encima a una de ellas le sacó Balwe matándola. Que la mató con el combatiente por atajo. Bueno, pues tenemos aquí a... No vamos a tener duelo de equipos en la final. Porque te cae Stix y se cayó en la primera ronda. Pero sigue siendo la sensación esta de que va rápido. Porque llevamos 3 horas de directo. Y ya llevamos 4 partidas. O sea... Está yendo bastante bien. Y eso que hemos visto jugar una partida a... A clinical. Y luego también. Vamos a seguir en general. Vamos a seguir.